La muerte de un amigo Era amigo del gobierno Sobre todo muy valiente Nunca tiró por la espalda Siempre peleó frente a frente A las naciones lo mató Dicen que por defenderse El rancho del Tepeboaje Como testigo ha tirado Ahí mataron a Rafa Y a Cayetano, su hermano Iban a matar al toro Pero le salió muy bravo En Tijuana y California Le rezaron un rosario Fue pollero muy famoso Pasó gente al otro lado Que la migra se burlaba Porque él era muy buen gallo El día de su novenario Sus amigos le juraron Vamos a vengar tu muerte Puedes irte sin cuidado Que Dios allá te perdone Todo lo que hayas fallado Por una rencilla vieja Te ha pasado este fracaso Ya mataron a Rafael Pero les quedó Gervasio La muerte ya la vengaron Sabe que habrá más al rato No, 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 no No, no No en la ens Gracias.